bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo agradezco un montón como siempre como cada vídeo recuerden también que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales me quiere seguir por alguna de ellas por allá abajito las vas a tener también vas a tener lo que es el vídeo oficial al cual estamos por reaccionar lo vas a tener abajito en la descripción de este videíto y que más vas a tener también lo que es una lista de reproducción en este caso de creo que solamente de kenny así que me parece que hemos tenido algunas otras canciones pero no me acuerdo si tiene tanto para la lista de reproducción pero bueno lista de reproducción de kenia 2 tenemos ya saben que tenemos un montonazo de reacciones por acá o por acá vas a tener esa lista de reproducción si quiere pasarte por ahí chequear qué onda con el material que hemos reaccionado anteriormente ahí lo vas a tener y bueno vamos a comenzar reaccionar chicos vamos a comenzar reaccionar le vamos a ver qué onda tengo bastantes expectativas con este material nuevo de kenia ya sea con este videoclip oficial espero que saque más videoclip oficial por favor y con todo lo que es el álbum se está estrenando todavía ya estoy reaccionando de esto pero se están estrenando las otras canciones cuando se termine estrenando estrenar la última ahí vamos a reaccionar me lo voy a descargar en el celular como siempre para chequear que cuál es el número de track porque mayormente siempre lo eligen por alguna cosa así que nada estén atentos que tienen un rato subo el álbum como de play que tenía 2 la joaquí con kiri o kit y vamos a le play ahora el álbum aquí y la que no es puti dijo la abuela me gusta me gusta esta pequeña picantora como tu cama cama suena chica 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 y no es puti no disfrute y esa me ya te despegue perdóname si te duele a esta hora ya se bebe dos a m yo no soy tu bebe la princesa se puso ella me puse que uti puti una mano arriba levantando el pinky dale tun 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 me voy a descargar otra canción bueno hay lugares que se grabó acá que se grabaron acá no sé si todo pero sé que se grabó en argentina la grabación creo que por lo que estuve escuchando así chimoceando hace un ratito en el cárter se grabó en eeuu puede ser algo así o entendí mal acá está lloviendo mucho eso que escuchan de lluvia la cola que tiró la pata y acariciame todo como es la joaquín tiene mucho si escuchan si se ponen a analizar este la base de la canción tiene tiene mucha mucha fusión muchísima fusión eso está súper bueno porque hace que la canción no sea como monótona o que no sea como lineal no tiene muchos arreglos van apareciendo muchos efectos está bien bien armada está bien armada el esqueleto esta canción creo que esta canción es que si te van a poner la cabeza y no la vas a sacar más y después son de las que están top una mano arriba levantando el pinky dale piti vueltas como hello kitty como hello kitty yo no soy tu gata pero hello kitty vieron que por momento me gusta ese cuando cuando coloca su voz de otra manera vieron que siempre como muy el brillo es que usa siempre es suavecito y cuando marcas más o cuando coloca su voz me gusta más una mano arriba levantando el pico suco 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 supa jajaja 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 como justo las canciones de la de porrista creo que va a ser bastante fan de este álbum ya con cambios de luna este k23 ya me agarró la kenia no me suelta más siempre digo lo mismo me falta no voy a poner otro de kenia porque ya tenemos porque acá atrás por acá acá arriba por el gusto nada aparece un álbum de kenia no ustedes sabrán cuál este pero nada no me queda para otros sino que te elegiré otro otro artista pero hablando de mí de mi pez el cuello y me gusta el cuello le doy hasta abajo y de lao esas segundas voces que aparecen ahí bueno se arregla le doy hasta abajo y de lao pantalón design en mi amigo apretado creo que esta canción se va a hacer putamente viral chicos está de esta perra esta perra el sonido me gusta la letra picantosa es una canción que vas a encontrar una letra como tiene otras canciones kenia no porque otra letra va un poquito más a lo profundo es una canción para bailar para disfrutarla para mover el culo una mano arriba levantando el pinky dale puti vuelta como hello kitty kitty como hello kitty yo no soy tu gata pero hello kitty una mano arriba levantando el pinky dale puti vuelta buena combinación por el abuelo las voces buena combinación la joaquín un poco complicado el poder meter voces no encontrar el match de para la joaquín es complicado porque tiene un color de voz particular si bien no tiene una gran voz lo sé este me he hecho cuatro juegos mientras hagan algo que yo pueda consumir súper cool como les digo esto de tener una voz tan particular y además que tiene su flow la joaquín no se basa en la lírica la joaquín se basa más en su flow en tirar las barras y demás no va por ese lado y le mete su sensualidad no ese es el fuerte de la joaquín kenia está creciendo muchísimo yo por lo menos veo mayormente las demás personas no sé si verán o no el crecimiento de kenia como artista en sus canciones en sus sonidos en en arriesgarse yo saben y los recontra saben que es un montón de tiempo la estoy apoyando a kenia y cada vez que puedo la reacción no seguía sus canciones actual como de ser ahora así que para mí mientras me gusta a mí y vea yo el crecimiento del artista bueno dirección Foscundo, realización, anestesia Ok, se me cae el cirúrgico Pongo que le cae el techo, de verdad Es bueno, me gustó la canción Me gustó la canción, yo no sé, saben que no soy tanto De la música urbana, me gusta Pero hasta ahí no más, pero creo que esta canción La queña me la metió por acá y no salió más Me gustó la canción, me gustó el sonido Me gustó la fusión musical, me gustó La picantez que tenía la canción Hubo outfit, hubo escenarios Hubo coqueteo, hubo perreo Hubo todo Así que es lo que tiene que tener una canción Si la canción no va a tener tanto a nivel Letra, lo demás me lo tiene que dar todo Y Kenia me lo dio Bueno, junto con la Joaquín, comenten lo que les pareció Dejen en los comentarios, compartan, ayudan un montón Etiquetándolas, si quieren compartir en Instagram Por favor, ayudan un montón Y le etiquetan a Kenia, le etiquetan a la Joaquín Ayudan un montonazo con esas cosas Si quieren el álbum, ayuden por favor Nos vemos en la próxima